Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing es de la cajita juvenil de la caja literaria juvenil de café y letras del mes de octubre la tengo aquí que no la he abierto la voy a abrir con vosotros a ver que libros me trae, que cositas trae si soy que ya sabéis que soy un poco torpe para abrir paquetes no lo había sacado todavía ni del plástico porque me llegó hoy mismo a ver lo veis por la temática aquí es happy halloween, ahí tenéis la página web que es cafiletas.es y bueno vamos a abrirla, como siempre vais a verla vosotros antes que yo si soy abrísla para no variar a ver que a mi esto no se me da nada como siempre la vais a abrir vosotros antes que yo a ver a ver, no se ve mucho pero bueno vamos a ver que nos trae como siempre por una parte la taza literaria del cual me han enviado esta vez que ya tenemos que viene siempre muy muy bien envuelta y aquí está que dice he cruzado océanos de tiempo para encontrarte con los murciélagos cuervo, no se de que cita será pero bueno ahí está la taza a ver que hay más cositas por aquí esto me imagino que sea una vela por el paquete anterior por la caja anterior que se abre esto la noche de halloween utiliza con cuidado y pide un deseo happy halloween me imagino que sea una velita vamos a ver vamos a ver la otra creo que era como azul lila algo así pero no se si será lo mismo si es esta que de hecho huele bastante bien vamos a ver que más trae de estas dos hojitas que también me trae el otro que me viene genial que es una lista de reseñas y una lista de lecturas que se me caen todos los papelitos que viene dentro y bueno ya van los libros si no me equivoco lo estoy poniendo todo perdido que lo sepáis bueno este es el primer libro que trae vamos a ver ah y este lo había visto y tenía ganas de leer que es materia oscura que es de Blake Crouch creo que se dice así te ves feliz con tu vida que es un thriller tiene no se si dice el precio aquí pero bueno supongo que rondará los 15-20 euros más o menos es de Editorial Nocturna y muchas ganas de leerlo y nos queda el otro libro lo estoy poniendo todo perdido a ver si soy este le tenía muchas ganas también lo había visto que es Hollow Pike de James Dawson lugar de sombras, magia y superstición que solo dice se aproxima algo perverso y es así muy linda y bueno pues muchas ganas de leer los dos y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí aquí